Bueno, hablamos de Venezuela y tengo aquí sentado ya a mi lado a Leopoldo López. Muy buenos días, Rafa. Muy buenos días. Público, bienvenido. Gracias. Usted sabe muy bien de lo que es capa de Nicolás Maduro. Vamos a hablar largo y terminado de todo eso. Por cierto, me trae... Esto es... Es una muestra de una de las actas para explicar... Las actas, las famosas actas. Las famosas actas para explicar cómo ha sido todo el proceso y por qué estamos absolutamente seguros de que hubo una victoria contundente el 28 de julio. Elmundo González. Pues enseguida vamos a analizarlo con Leopoldo López. Pero quiero que escuchen a Nicolás Maduro, porque mantiene el pulso a la comunidad internacional y apuesta, estos son palabras textuales de Maduro, por la mano dura. Escuchen lo que va a hacer con los cientos de detenidos en los últimos días durante las protestas. Tenemos 2.000 presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito. Máximo castigo. Justicia. Pues vamos a ver todo lo que ha ocurrido en las últimas horas, porque el pueblo venezolano ha salido a las calles y el mundo da la espalda al chavismo. Ya lo vimos con Estados Unidos, la Unión Europea se ha sumado también a no reconocer esa autoproclamación de Nicolás Maduro como vencido en las elecciones de hace una semana y el propio Maduro ha respondido. Hace una semana Maduro lo festejaba. Soy Nicolás Maduro Moro, presidente Reynando de la República Bolivariana de Venezuela. Pero la oposición denunciaba fraude. Presidente electo es Edmundo González Urrutia. La comunidad internacional pide a Maduro que enseñe las actas oficiales, porque atendiendo dicen a las que presenta la oposición. Edmundo González Urrutia parecería ser el ganador de las elecciones presidenciales por una mayoría significativa. Y a este comunicado contesta. Jamás nos vamos a guiar por chantaje internacional. Una vergüenza la Unión Europea. El señor Borrell es una vergüenza. También el Papa Francisco se ha pronunciado y pide que se busque la verdad en Venezuela. Maduro pone ahora el foco en las redes sociales. Multiplicadores conscientes del odio y el fascismo y el intento de dividir entre los venezolanos. Y advierte a los venezolanos. Tenemos dos mil presos capturados y de ahí van para Tocorón y para Tocullito. Máximo castigo. Mientras siguen las protestas por todo el país. Se está hablando mucho en esta semana de las famosas actas que tenemos aquí. Una de ellas es similar a la de Leopoldo. Esto es con lo que los venezolanos van a votar, ¿no? No, para explicarte cómo es el proceso. En Venezuela el proceso electoral es electrónico. Podemos verlo. Pero cada... Hay 16.000 centros de votación, más de 30.000 máquinas. Pero cada vez que se vota se emite un recibo. Ese recibo va a una caja. Y cuando cierra el proceso salen estas actas. Estas actas, como puedes ver, están firmadas por cada uno de los testigos, por los representantes del CNE y por el Plan República. Esas actas luego fueron recolectadas. Y esos son precisamente los elementos de prueba que hay. Lo más importante es que la gente votó. Pero esto es lo que está en la página web. Que han revisado los distintos gobiernos. Que se ha tenido toda la información verificada. Y que el CNE y Maduro no han publicado ni una sola acta. Nosotros, el equipo de Edmundo González, tiene más del 85% de los registros emitidos por el propio ente electoral. La información está pública para cualquier persona, gobierno, medio de comunicación que lo quiera revisar. Varios medios de comunicación han hecho informes exhaustivos, comparando, revisando, verificando. Los gobiernos también, la Unión Europea, Estados Unidos, Perú, Panamá, Uruguay, Argentina, muchos otros países, ya han reconocido los resultados y Edmundo González como presidente electo. ¿Qué es lo que Maduro no ha hecho? Maduro no ha presentado ningún elemento de prueba. Lo único que hizo el Consejo Nacional Electoral fue emitir un resultado que lo habrán escrito en una servilleta. Nadie lo puede comprobar porque no hay ningún elemento probatorio. Y hay algo muy importante. Llegando a la elección, todas las encuestas predecían este resultado. Todas. Durante el día de la elección, todos los exit polls que se hicieron daban estos resultados. Se da la elección, claro, se da la elección y aquí están los resultados. Entonces, no hay discusión sobre la victoria de Edmundo González. Edmundo González ganó con 70% de los votos, que por cierto, hay que decir que los casi 5 millones y medio de venezolanos que estamos en el exterior con edad y nacionalidad para haber votado, no pudimos votar. Si esos venezolanos que estamos en el exterior hubiésemos votado, la diferencia hubiese sido de más del 80%. Digo, para tener idea de la proporción de lo que significa el rechazo a Nicolás Maduro. ¿Qué ha hecho Nicolás Maduro? Lo que acabamos de ver. Amenazar, ejecutar lo que ya él había dicho. Un baño de sangre, guerra civil, represión, persecución, encarcelamiento. Pero es imposible que pueda aplacar el deseo y la vocación de cambio que tienen los venezolanos. Leopoldo, ¿hay posibilidad real de que Nicolás Maduro y todo su entorno estén falsificando las actas? Bueno, se ha especulado mucho sobre eso, pero no lo pueden hacer. Es decir, no lo pueden hacer de manera creíble. Ya el centro Carter, que fue la única instancia de observación que pudo estar en el territorio, determinaron que no hay manera de verificar los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Las actas las tenemos, las actas están ya publicadas, están firmadas. No hay manera de poder forjar esto. Maduro no tiene posibilidad de esconder lo que es obvio. Hay una aplastante mayoría de venezolanos que votó. Ya no solamente nos sentimos mayoría, sino que nos sabemos mayoría, que es muy distinto. Ya hay una convicción clara dentro y fuera de Venezuela que Maduro es una minoría. Y yo creo que estamos viendo los últimos días de este proceso. ¿Cuánto tiempo va a durar? No lo sabemos. ¿Qué le pedimos a la comunidad internacional? Apoyo. Cuando digo comunidad internacional, quiero subrayar a los países democráticos, porque los países autocráticos que acompañan a Maduro, China, Rusia, Irán, Cuba, Corea del Norte, ya todos han apoyado a Maduro. Entonces, cuando hablamos de la sociedad internacional, de la comunidad internacional, aquí nos referimos a los países democráticos, a los gobiernos democráticos. Muy importante el anuncio de la Unión Europea el día de hoy. Ya lo han hecho varios países de la región, los Estados Unidos, y lo que esperamos es que ese acompañamiento se mantenga hasta que se inicie la transición a la democracia. Pero claro, ¿cómo lograrlo? Porque si Nicolás Maduro es en Castilla, teniendo en cuenta que controla el ejército, controla el poder ahora mismo que hay ahí en Venezuela, y además está amenazando directamente, bueno, amenazando no, y ejecutando esas detenciones, encarcelando a quienes, bueno, creo, corrígeme si me equivoco, que incluso a través de estados de WhatsApp, publicaciones en redes sociales, para ellos son enemigos de Nicolás Maduro y eso los lleva directamente a ser detenidos. Hay una ola de represión brutal. Han habido más de 2.000 detenciones, Maduro amenazando, como lo escuchamos, personas muy cercanas, muy cercanas a mí, amigos míos, quienes están llevando nuestro partido en voluntad popular, Freddy Superlano, Roland Carreño, han sido detenidos, fueron secuestrados, desaparecidos por varios días, y han ahí, como dije, miles de personas siendo detenidas. Pero no hay manera de aplacar esa vocación de cambio. ¿Qué pedimos? Bueno, que la presión que se está dando en Venezuela, lo estamos viendo con las imágenes, la gente está saliendo a las calles, a pesar del miedo, que sea correspondida con un acompañamiento internacional. Aquí esto está en juego mucho más que Venezuela. Aquí está en juego un proceso que va a tener un impacto tremendo en la región y en el mundo. Yo quiero recordar que no ha habido una transición de dictadura, democracia, en lo que va al siglo XXI. Venezuela puede ser la primera. Venezuela, espero que sea la primera y que tenga un impacto en otros países de la región, como es Cuba, Nicaragua, que están bajo situaciones similares. Lo que pedimos es que no se pierda la atención. Agradezco mucho que ustedes, que la opinión pública de España, de Europa, estén al tanto y dándole seguimiento a esto, que los gobiernos se pronuncien y que siga ejerciéndose la presión diplomática y la presión por distintos caminos a la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Hay un riesgo real de que Nicolás Maduro no deje el poder? Mira, yo creo que... ¿Se materialice esa dictadura? Bueno, yo creo que Maduro es lo que... No es un líder ya reconocido, evidentemente sería una dictadura. Es lo que espera Nicolás Maduro, pero yo no lo veo posible. Yo creo que ya, después de lo ocurrido el 28 de julio, hay un espíritu de cambio que se va a continuar manifestando. Lo pueden aplacar por unos días, pueden infundir miedo por unos días, por una semana, pero ese pueblo, esa gente, esa vocación de ser libres que tenemos los venezolanos, no la van a poder esconder. Nosotros estamos optimistas. Yo quiero decirte que el liderazgo, que el pueblo de Venezuela, los que están en Venezuela, los que estamos fuera de Venezuela, estamos optimistas, porque lo que se ha logrado es muchísimo. Ahora lo que necesitamos, como se ha dicho, la ruta electoral tenía dos fases, ganar y cobrar. Ahora estamos en la fase de cobrar. No es una línea recta, no está escrito cómo es cada uno de los pasos, pero estamos en ese camino, en el camino de cobrar y materializar esa victoria del 28 de julio. ¿Tienes ganas de volver a Venezuela? Por supuesto, al igual que millones de venezolanos, tengo ganas de regresar a mi país, tengo ganas de recorrer a Venezuela con mis hijos, tengo ganas de encontrarme con mis amigos y poder contribuir de cualquier manera a la reconstrucción de un país que tiene todo para ser un país de prosperidad y oportunidades para los venezolanos. Y somos millones, millones de venezolanos los que queremos tener esa oportunidad de poder regresar. Somos la crisis migratoria más grande del planeta Tierra. Esto a veces no se entiende. Hay más migrantes saliendo de Venezuela que de Ucrania, que de Siria, que de cualquier país africano. Sin una guerra, sin un desastre natural, el desastre, la maldición que le ha caído a los venezolanos, tiene nombre y apellido, Nicolás Maduro. Y ya lo estamos arrancando con los votos, con democracia, con participación, y eso es lo que nos va a permitir a nosotros tener esta nueva etapa de Venezuela. Pues Leopoldo, muchísimas gracias. Gracias también por mostrarnos las actas, ¿no? Yo creo que es de lo que más se ha hablado en esta semana. Sí, por eso lo traje, para poder explicar esto. Es algo muy elemental y es lo que tenemos. Están todas las actas, bueno, el 85% de las actas y el restante 15%, si se le da el 100% a Maduro, tampoco le daría para ganar la elección. No hay manera que Maduro pueda esconder el sol con un dedo. Tenemos las pruebas, tuvimos los votos, está el liderazgo de María Corina Machado, el liderazgo de Edmundo González y la gente con hambre de libertad. Pues muchísimas gracias, un placer. Muchísimas gracias. Hoy aquí, gracias.